¡Oh! Con esta berlina del hierro comenzó anoche la clausura del Departamento de Folclore de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Aplicadas de Balsequillo, un concierto en el que participó los colectivos de los distintos barrios del municipio y también la parranda infantil, una clausura en la que este año actuó por primera vez la niña Belén del Pino, alumna de Timple Solista Infantil. Un espectáculo que fue de sobresaliente, donde además actuó el cuerpo de baile de la escuela, así como la parranda adulta. Un concierto que tuvo lugar en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel y que puso el broche final a casi dos semanas de audiciones y conciertos, donde los alumnos y alumnas han mostrado los conocimientos adquiridos durante este curso en la Escuela Municipal de Música de Balsequillo. ¡Gracias!